La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que se logró la detención de una persona presuntamente implicada en el feminicidio de la porteña Michelle Simón. La modelo fue encontrada muerta el pasado 22 de febrero en el pueblo de Santo Tomás, Ajusco, días después de haberse reportado su desaparición. Un hombre fue detenido en el estado de Veracruz presuntamente involucrado en el feminicidio de Brenda y Cela Solís ocurrido esta semana en la alcaldía de Estapalapa. Según los primeros reportes de autoridades ministeriales, Omar N., de 35 años, pareja sentimental de la víctima, acudió a Catemaco, donde aparentemente habló sobre el crimen, por lo que fue delatado y la policía de Veracruz lo detuvo. El sospechoso supuestamente acudió a realizarse una limpia, donde comentó lo que había pasado con su pareja. Mediante un operativo de inteligencia, detectives de la unidad especializada en combate al secuestro adscritos a la policía ministerial lograron el aseguramiento de un adulto mayor que se encontraba secuestrado desde el pasado 18 de febrero en el municipio de Amatlán de los Reyes, además de que capturaron a dos presuntos plagiarios, un hombre y una mujer, quienes solicitaban una millonaria cantidad para su liberación. Un grupo de pistoleros irrumpió en una vivienda ubicada en la congregación La Jimba, municipio de San Juan Evangelista, y atacó a balazos a una mujer que fue ingresada grave al hospital. El ataque armado se registró durante este viernes sobre la calle Juan Sarabia. Información recabada refiere que un grupo de sicarios ingresó a la vivienda, ubicó a la mujer y le disparó en repetidas ocasiones. David Eduardo N., alias El Chimba, fue detenido por detectives de la policía ministerial como probable responsable del asesinato de Cristina Hernández Castillo, ocurrido en noviembre de 2020 en Jaltipan de Morelos. El joven de 27 años habría participado en la ejecución de Cristina, conocida como La Bimbo, quien se dedicaba a las labores de albañilería. Un albañil de nombre Bonifacio se encuentra desaparecido luego de que fuera detenido por elementos de la fuerza civil, en un allanamiento que realizó la corporación este viernes en Almagres, congregación de Sayula de Alemán. La policía, según la dueña de la casa allanada, buscaban a su esposo, quien desde hace varios meses ya no radica en la comunidad y no les importó la presencia de menores de edad, dos niños y una niña que se encontraban solos en el inmueble. La SCP consiguió dar un nuevo golpe contra los grupos delictivos que operan en Veracruz al lograr la detención de Fidel N., alias El Fidel, identificado como uno de los jefes regionales de la organización autodenominada Grupo Sombra, con operaciones en Tuxpan y Alamote Mapache, entre otros municipios de la zona norte. El mecánico Daniel N. será puesto en libertad tras ser retenido por pobladores y entregado a la fuerza civil por un señalamiento de acoso a jovencitas del barrio San Diego en Acayucan. Ninguno de los ciudadanos quiso presentar formal denuncia. Una familia originaria de Juan Rodríguez Clara murió calcinada en su vivienda en un siniestro en Tijuana, Baja California. Los hechos se dieron la mañana de este jueves, que un incendio consumió cuatro viviendas en la colonia El Tecolote, teniendo como saldo la pérdida total de los inmuebles y el fallecimiento de ocho personas calcinadas. Una intensa movilización de cuerpos policiales de rescate, así como personal de la Fiscalía, generó la ejecución de dos personas del sexo masculino cuando viajaban en una moto sobre la carretera Omeal-Catesonapa, a la altura de la localidad La Estación. Los masculinos conocidos como el Chiqui o el Gemo y el Tanga, ambos de 35 años, viajaban en una moto marca itálica sobre la mencionada carretera cuando fueron interceptados por un vehículo en movimiento, en donde viajaban varios sujetos con armas quienes sin mediar palabras le dispararon hasta matarlos y posteriormente se dieron a la fuga. Con lujo de violencia, un comando armado ingresó a un domicilio particular en las inmediaciones del ejido San José Jalapilla del municipio de Rafael Delgado y se llevó privada ilegalmente de su libertad a una mujer con rumbo desconocido sin que ninguna autoridad lo impidiera. En punto de las 7-10 horas de este jueves, seis hombres que viajaban a bordo de una camioneta ingresaron por la fuerza al domicilio de la comerciante identificada como Gabriela N. de 35 años. Un gestor de cobranza es reportado como desaparecido por sus familiares, los que acusaron desde hace 24 horas perdieron comunicación con él. Señalaron que la mañana de ayer Alberto Torres Presa salió de su vivienda conocida en la congregación San Pedro Mártir y lo único que saben al respecto es que siempre se hacía acompañar de una segunda persona para realizar labores en el puerto de Coatzacoalcos. Por el delito de posesión ilegal de arma de fuego, oficiales de la SSP lograron la detención de una persona del sexo masculino, además de que aseguraron un camión de pasaje de la línea Plateados cuando circulaba en el municipio de Fortín de las Flores. El detenido ha sido identificado como Daniel N. de oficio conductor, mismo que ya fue puesto a disposición de la Fiscalía. La supuesta privación de la libertad de una mujer en el fraccionamiento Montenobo en Jalapa movilizó elementos de seguridad pública, quienes lograron en cuestión de minutos detener el automóvil involucrado con sus ocupantes en los hechos y resultó ser un problema entre exesposos. Los hechos sucedieron este mediodía cuando la policía recibió el reporte de la privación de la libertad de una mujer del domicilio ubicado en la calle Nápoles. Imagen del Golfo